En un mes será Jueves Santo. La espera es dura, difícil, lenta, pero quizás sea porque el tiempo pasa sin darnos cuenta. Cuando reparamos en ello la mayoría de las veces es tarde y no hay margen para la vuelta atrás. Como cada año la Semana Santa va dejando pistas y señales con las que pretende anunciarnos que viene de camino, que nada nos da un toque para recogerla en la estación de Linares Baeza y ayudarla con las maletas. Esta reflexión surge del mero hecho de sentir nostalgia anticipada. Prever la despedida obligada que disfrazamos de gozo, el parpadeo que sucede entre el Domingo de Ramos y la Pascua de Resurrección. El no querer que llegue para evitar que se vaya otra vez. No lo conviertas en costumbre, serán las mismas noticias probablemente, la misma agenda que el año pasado, pero hablamos de una rutina extraordinaria. Vive cada pincelada como si fuera el último cuadro que fuéramos a pintar cada momento como un último suspiro, porque quedan 27 días. Buenas noches, Úbeda. Os damos cariñosamente la bienvenida a este espacio informativo de actualidad de nuestras hermandades y cofradías y lo hacemos destacando un hecho extraordinario desligado de las convocatorias propias de estas fechas que a continuación repasaremos. Miramos al mes de octubre y es que será en torno a este calendario en el que nuestra ciudad acogerá el primer congreso de Semana Santa de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Cita, por cierto, con viso de continuidad, afortunadamente. Arrancamos con las noticias cofrades. Y lo hacemos con una excelente noticia para nuestra ciudad y su Semana Santa. Úbeda será el escenario del primer congreso de cofradías de Semana Santa de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Así lo ha decidido el grupo en la Asamblea General que las 15 ciudades mantuvieron en Córdoba el pasado fin de semana en la que se planteaba la agenda de congresos para este 2023. En esta nueva cita cofrade van a participar representantes de agrupaciones cofrades de las 15 ciudades que han sido bendecidas por la UNESCO. La vicepresidenta del grupo y alcaldesa de Segovia, Clara Martín, ha destacado la repercusión esperada al ser el primer evento realizado en España de estas características. El objetivo, marcado por la Asamblea General para esta primera edición en torno al mes de octubre, es que Úbeda sea el punto de partida. Va a tener una gran repercusión porque es el primero que se celebra en España con estas características y que desde luego tendrá una relevancia también muy significativa. Las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, que ya tenemos todos unas Semanas Santas internacionalmente reconocidas, ¿no? Entonces esa alianza en la que el producto cultural, más allá del patrimonial y el patrimonio inmaterial en este caso, se alíen. Las 15 ciudades en promocionar las 15 Semanas Santas, desde luego es una iniciativa magnífica por parte de todas las juntas de cofradías. Úbeda, desde luego, se ha marcado como primer punto de inicio de este congreso y confiamos que vaya siendo un congreso que se celebre anualmente en cada una de nuestras 15 ciudades. Encuentro del que tendremos sin duda que estar muy atentos. Pedro Alberto López, Juan Ángel Gómez, nuestro compañero y María Dolores Doncel componen la nueva junta directiva de la Archicofradía de la Virgen de Guadalupe, patrona de Úbeda, cuyas elecciones se han llevado a cabo este domingo en la sede de la Archicofradía. Una terna arropada por un nutrido grupo de jóvenes y allegados a la patrona que afronta una nueva etapa al frente de la entidad. Lo más inmediato, la romería del mes de mayo, además de novedades y cambios que se pretenden introducir. Pedro Alberto López, hermano mayor. Nosotros ya teníamos algunos pasos dados en ese sentido y estamos intentando agilizarlo todo lo máximo posible para que llegada la romería esté todo preparado con muchos cambios y cosas nuevas que queremos introducir para darle una vuelta como a toda la cofradía, que es el objetivo. La nueva junta que, por cierto, ha sido refrendada por 123 votos a favor de los 125 emitidos. Misión cumplida también para la quinta edición de la Paella Solidaria organizada por las cofradías de humildad y fe. Sus hermanos disfrutaron de una tarde de convivencia junto a la centuria romana Munda de Montilla. Los asistentes, amén de degustar una ración de la exquisita paella gigante de primero de mayo, contribuyeron de forma solidaria al mantenimiento de las parroquias San Pablo y San Millán, donde radican ambas cofradías subetenses. Previamente, los sonidos inconfundibles de la centuria romana novena hispana, de Úbeda y los trompeteros de la soledad, inundaron las calles históricas de la ciudad de los cerros en un pasacalles para el recuerdo. Por cierto, que la cofradía de humildad ha hecho pública mediante comunicado en redes la modificación de su recorrido del Jueves Santo en dos momentos importantes, la salida y el regreso a la iglesia de San Pablo. Como novedad, al salir del templo por la puerta de los carpinteros, la cofradía discurrirá por la escalinata de San Pablo para continuar por calle Montiel el recorrido habitual. De regreso, al llegar al Conservatorio Profesional de Música María de Molina, se dará la vuelta a la plaza primero de mayo, pasando nuevamente por las escaleras de San Pablo hacia la puerta de los carpinteros para finalizar su estación de penitencia. Desde la directiva señalan que se atiende así a la petición de un gran número de hermanos que solicitaban este cambio para dar solución a los problemas existentes en el tramo final de su itinerario. Presentación también el pasado jueves. En esta ocasión nos vamos a ámbito fotográfico de la revista Rostros de la Semana Santa de Úbeda. En el Hospital de Santiago, una publicación que recoge una cuidada selección de fotografías de Juan López y Gabriel Sánchez Bellón y que este año se centra en los Rostros de los Cristos y Vírgenes de las 19 cofradías y hermandades de la Semana Santa de Úbeda. Una publicación editada por la Parroquia de San Nicolás de Bari y la cofradía del Borriquillo de Úbeda. De ayer domingo y con la rigurosidad propia de nuestros cultos de cuaresma, fiesta principal celebrada ayer en la cofradía del Jueves Santo de la Columna San Isidoro fue el escenario para un ejercicio presidido por Monseñor Sebastián Chico, pastor diocesano de Jaén. Intervinieron el coro Madre de la Caridad y la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de Gracia interpretando la icónica marcha Desconsuelo. La misma pudo seguirse. Hablamos de la fiesta principal a través del Facebook de la cofradía. La del obispo Sebastián Chico será una de las entrevistas, por cierto, que podrán visualizar en el programa de paso a paso de este próximo miércoles. En el seno de la cofradía de la sentencia han arrancado las vigésimos sextas jornadas cofrades y además, nos permitimos decirlo, por todo lo alto. El tradicional concierto de la banda de cornetas y tambores María Santísima de las Penas ha servido no solo para paladear una cita cofrade de altísimo nivel, sino para celebrar de manera especial su 25 aniversario. La Sacra Capilla del Salvador cobijó los sones que regalaron estos hermanos de la sentencia, entre ellos el Ave María de Babilof y el Stabat Mater de Codali, interpretados junto a los seises. Ave María Un cuarto siglo plagado de estrenos, como Señor acuérdate de mí y en manos de Jesús, de Francisco Ortiz, Lágrimas en tus ojos, de David Hortal, que es la verdad de Ignacio Fortis, o En su sentencia, de Iván Poza. Esto es una pincelada. Gracias. 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 Convocatorias de Agenda. Cada vez nos vamos acercando al Domingo de Ramos y sin duda esto coge un ritmo vertiginoso y tenemos una agenda completamente plagada de convocatorias. Nos centramos en primer lugar en cuanto a cultos. Domingo 12 a las 12 y media del mediodía. Alfonso Garzón, párroco de San Nicolás de Bari, capellán de la Hermandad de Lágrimas, será quien presida la fiesta principal de la cofradía, que también contará con la colaboración musical de la capilla musical coro Ensemble Enclave de Úbeda. En la cofradía de las Angustias en esta semana se afronta triduo y fiesta principal. El triduo tendrá lugar los días 9, 10 y 11 a las 7 y media de la tarde en San Isidoro. La fiesta principal será el domingo 12 de marzo, también como en la cofradía de Lágrimas a las 12 y media del mediodía, en este caso presidida por Sebastián Guerrero, párroco de San Isidoro. Contará con la colaboración del coro Cantabile y Mariani Toral con la interpretación de los himnos. Nos trasladamos ahora a la cofradía del Borriquillo, que convoca a sus hermanos a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Ciudad de Úbeda el próximo domingo 12 de marzo a las 12 del mediodía, en primera convocatoria y a las 12 y media en segunda y última, para tratar entre otros el informe y aprobación de las cuentas de la hermandad, la aprobación de los consejeros económicos, el informe general de las actividades de la cofradía, el informe sobre el desfile procesional de este próximo domingo de Ramos, tras la celebración de la Asamblea General, tendrá lugar una comida de hermandad en el mismo hotel. Hacemos historia en la cuaresma de la Semana Santa de Úbeda y en la cuaresma de nuestra ciudad, y es que el próximo sábado, a partir de las 9 y media de la noche, tendrá lugar la primera salida en Viacrucis de Jesús de Medina Celi por las calles de Úbeda. Recorrerá además el siguiente itinerario, salida de la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares, Plaza Vázquez de Molina, Juan Ruiz González, María de Molina, Real, Juan Pascuau, Plaza de San Pedro, Antonio Medina, Jurado Gómez, Santo Domingo, Pintor, Orbaneja, Prior Monteagudo, Plaza Vázquez de Molina y entrada en la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares. Estarán presididos por el arcipreste de la ciudad de Úbeda, don Antonio Vela. El acompañamiento musical, en este caso, correrá a cargo del trío de capilla de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de Gracia. Les deseamos toda la suerte del mundo a este grupo parroquial que afronta una jornada histórica este próximo sábado. Momento también en esa misma jornada, en este caso, para la reflexión. Hablamos de la oración de las siete palabras de la cofradía de la buena muerte. La meditación de este año sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo estará a cargo del padre Fray Héctor Cáceres, prior de la comunidad carmelita descalza de Úbeda, que además estará acompañado por la interpretación de las siete palabras de Cristo de Manuel García Villacañas por el coro Llama de Amor Viva. Tendrá lugar este acto en la iglesia de San Miguel a las nueve menos cuarto de la noche. Les aseguramos que merecerá completamente la pena este momento reflexivo de nuestra cuaresma. Momento y no para la reflexión. Ese mismo sábado y por la tarde, duodécimo certamen de bandas de cabecera y corros de trompeteros en la plaza Vázquez de Molina. Intervendrán las bandas el borriquillo, los esclavos, Santa Cena, la oración, la columna, la humildad, la caída, la expiración, las angustias, santo entierro y el resucitado. En cuanto a corros de trompeteros asistirán el de las angustias, la expiración, Jesús, la caída o el de la soledad. El pasacalles está fijado entre las dos y las tres y media de la tarde hacia la bajada a la plaza Vázquez de Molina. El certamen comenzará a las cuatro de la tarde. Apuntes musicales en nuestro cierre de agenda. Y es que la banda sinfónica de Úbeda se presentará oficialmente a la ciudad de Los Cerros el próximo 11 de marzo con un concierto dedicado a la pasión de Cristo denominado Viacrucis Sinfónico. La formación, que nace con un objetivo artístico y con el propósito de agrupar músicos profesionales para difundir el arte musical, aspira a convertirse en una alternativa más para hermandades y cofradías de la ciudad de Úbeda y Comarca. Está dirigida por Sinesio Villar, trompetista de la agrupación musical uvetense desde el año 2001 y especialista en trompeta por el Conservatorio Superior de Música de Jaén. El repertorio ofrece un amplio abanico de obras eclesiásticas procesionales que la formación adapta a cada requerimiento. Villar ha apuntado además como uno de los puntos fuertes de la banda que todos los músicos han cursado estudios reglados de conservatorio y cuentan con titulación profesional o superior. El concierto será para ellos su puesta de largo. Las palabras de su director, Sinesio Villar. Un punto a tener muy en cuenta es que todos nuestros músicos han cursado estudios reglados de conservatorio, todos ellos con titulación profesional o superior, seleccionados de entre los más destacados solistas e instrumentistas de la provincia de Jaén, que por su perfeccionamiento técnico y dilatada experiencia en el ámbito cofrade, garantizan acompañamientos musicales de gran calidad. Para la presentación oficial y la puesta de largo de la Sinfónica de Úbeda, hemos apostado por un concierto dedicado a la Pasión de Cristo, donde interpretaremos un vía crucis sinfónico acorde con las fechas cuaresmalas en las que nos encontramos. Cerramos nuestro espacio informativo de hoy volviendo al concierto de la banda de cornetas y tambores de las penas de Úbeda, citándoles en este caso al próximo lunes, en el que les ofreceremos un archivo audiovisual sobre estos 25 años que cumple la formación musical uvetense con protagonistas de su longeva historia. Antes, ya lo saben, miércoles a las 10 menos 10 de la noche, el paso a paso de esta casa, 10 Televisión. Hasta entonces. Música 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 Música